¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy es un día muy especial aquí en Charlie Geckos porque esta es la primera vez que nosotros hacemos un cruce de pitón bola es la primera vez incubando y es la primera vez que vamos a hacer slits así es de que estamos muy muy emocionados esperemos que de verdad tengamos mucha suerte en este cruce porque la hembra es una hembra que es posible head clown se metió con un macho clown visual así es de que esperemos que tengamos mucha suerte en este cruce y quiero que me acompañen en este proceso les voy a mostrar la hembra para que vean cuál es después vamos a ver estos cuatro huevitos hacer los slits y esperemos que nos salga algo muy muy pero muy padre así es de que acompáñenme a terminar este vídeo esta es la hembrita black pastel posible head clown del cual vamos a hacer los slits en este momento y bueno también quería comentarles algo muy muy importante amigos sobre todo cuando tú estás trabajando proyectos de recesivos imagínense nada más que esta hembra la cual yo ya tengo tres años con ella que fue de las primeras hembritas que compré para aprender sobre todo que tardamos tres años en que fuera reproductora que llegara su peso que tuviera una madurez sexual y que resulte que no sea head clown pues bueno no es una pérdida de tiempo como tal pero creo que si yo estoy buscando clown visuales pues ya perdí prácticamente tres años de cruce verdad entonces el siguiente vídeo es para compartirles la manera más sencilla y fácil de cómo podemos adelantar nuestros proyectos y bueno ahora sí vamos a ver estos huevitos acompáñenme a hacer estos slits y ahora sí que esperemos tener toda la suerte para que sean clown estas crías y bueno amigos también para hacer estos slits vamos a usar estas tijeritas que son de grado quirúrgico estas tijeras me las dio mi buen amigo Acachi que lo conocí hace tres años en Animalia y bueno me las regaló con el fin de algún día poder hacer mi primer slit y bueno amigo aquí están estas tijeritas nuevecitas las vamos a desinfectar para hacer estos cortes síganlo Acachi Paitos de verdad es que es un tipazo es una persona que siempre está viendo cómo agregar algo al hobby que siempre está viendo cómo apoyarnos y bueno mil gracias mi estimado vamos a ver qué tanta suerte tienen estas tijeritas y ahora sí vamos a mostrarles esta apuesta hoy es el gran día aquí en Charlie Geckos y vamos a hacer el corte de estos cuatro huevitos que la verdad nos tienen muy muy emocionados estos cuatro huevitos la verdad es que representan mucho trabajo aquí con nosotros porque en Pitones Bola estamos aprendiendo todo desde ceros y bueno esta es una hembra que la tenemos desde cría aquí está el resultado después de tres años de trabajo es un trabajo de mucha paciencia y bueno vamos a comenzar con este huevito y les voy a decir por qué hace días subí un video donde se aprecia un poquito el patrón a contraluz de este huevito y bueno mi buen amigo John de Panamá me dijo que era un clown entonces él sin saber absolutamente nada del cruce me dijo que era un clown vamos a iniciar con este huevito a ver qué nos depara la suerte y para ver si mi buen estimado John sabe apreciar bien el patrón así es de que vamos a iniciar con este huevito vamos a hacer esto un poquito para acá vamos a poner esto por aquí y bueno vamos a arrancar con esta apuesta que como les digo la verdad es que estamos muy ansiosos muy nerviosos pero esperemos que todo salga bien y bueno vamos a ver qué sale de este ejemplar vamos a ver vamos a ver qué hay por aquí y a ver pues pues no es un clown así es de que mi estimado John esto no es un clown pero la verdad es que se ve se ve muy interesante esto parece parece un black pastel yellow belly habrá que habrá que esperar a que salga pero parece que es un black pastel yellow belly este ejemplar a ver vamos a ponerlo por acá ok vamos con el segundo vamos a ver ojalá que que si tengamos suerte y que vamos a sacar un clown visual que esta hembrita pudiera comprobar que es 100% head clown y no tampoco es clown también parece parece también como un tipo black pastel yellow belly vean falta falta esperar a que a que salgan a que muden pero creo que es un black pastel también o un red stripe yellow belly vamos con el tercer huevito vamos a ver que sale aquí independientemente de que si sale clown o no como les comenté la verdad es que estamos muy contentos y además todos todos van a ser 100% head clown por el papá amigos vean esto wow amigos la hembra si es head clown vean vean esta hermosura vean esto amigos wow vean nada más que hermosura de ejemplar esto parece un red stripe yellow belly clown wow comprobó la hembra ser 100% head clown amigos estamos muy muy contentos este esta increíble este por lo que veo es un red stripe yellow belly clown vamos a ver el ultimo huevito a ver que que salió y bueno vamos a ver el ultimo huevito a ver que que resulta que sea ojalá que sea un clown digo si si las matemáticas y la genética no nos falla pues en teoría este también debería ser un clown verdad visual porque si es visual por head pues la mitad de la apuesta debería ser visual así es de que vamos a ver si este también es un clown visual vamos a ver que sale y efectivamente vean nada más otro clown visual amigos también aparentemente este es un red stripe yellow belly clown vean nada más estoy super super contento por esto que acaba de salir la verdad es que estamos felices aquí en el creadero amigos vean nada más qué hermosura de ejemplares dos clown visuales amigos estamos más más que contentos vean qué chulada de ejemplar primer puesta aquí en charlie geckos dos clown visuales dos heads pero estamos super super felices chequen amigos un clown dos clown este es un head y este también es un head la verdad es que estamos muy contentos parece parece que este es un yellow belly clown y este si parece más red stripe yellow belly clown vean nada más qué chulada de ejemplares amigos ustedes acaban de ser testigos de esto que nos acaba de pasar aquí en el creadero la hembra resultó ser 100% head clown de verdad estoy más que contento estoy muy feliz estoy muy emocionado son nuestras primeras crías así es de que esperemos que salgan del huevo que todo vaya bien que coman por primera vez y bueno todo el proceso que conlleva la reproducción y crianza de pitones bolas y así es que quiero darles muchas gracias por apoyarme por darle like por compartir ya saben que siempre estamos aquí a la orden amigos en pitón bola pues estamos aprendiendo espero en algún momento poder compartir y resolver las dudas que de repente puedo resolver en glicos leopardo pero bueno amigos mil gracias nos vemos en un nuevo video va a estar super emocionante muy interesante porque voy a hablar sobre los test de muda y espero que sea un video que a ustedes nos vemos en el siguiente video cuídense bye